Pasa y pasa y yo sigo así Quedándote en los brazos sin poder detener Y busco mi salida para no volverme así Ay, qué lejos de mi lado el amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Mis años, mira, no hay, yo te quiero hacer Tanto y tranto, pero no se vengo así No es más saber que me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Mami, no me hagas eso Ay, no me hagas eso Ay, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Música Música